Este sábado 15 de enero, gózate el desfile de carrozas desde las 3 de la tarde, saliendo del colegio Las Mercedes, para tomar la avenida La Paz hasta conectar con la avenida Ocala y seguir por la avenida Luis Carlos Galán. Girando en el monumento a las vacas hasta tomar la avenida Alfonso López y seguir por la avenida Argelia hasta finalizar en el puente pintado. Recuerda usar el tapaboca, desinfectarte las manos y portar tu carnet de vacunación. Vive las fiestas del 20 de enero, el renacer. Invita a Alcaldía de Cincelejo. Unidos transformamos más.